Hola queridos amigos, les presentamos el resumen deportivo del hípico Los Pioneros Laguna, Nainek, Provincia de Formosa Sábado 21 de mayo del 2022 bajo la organización y programación de José Lo y Ramón Vera Primera carrera de la tarde a distancia, 130 metros Fueron de la partida, Triple X en la Tera 1 y Wanda Nara en la Tera 2 La primera victoria de la tarde se le lleva a Triple X con la monta de Germán En el segundo lugar, Wanda Nara Segunda carrera de la tarde a distancia, 200 metros Fueron de la partida, Huelo Bajito en Gatera 1 y La Coapé en Gatera 2 Así comenzaba este gran desafío señores y señores Donde Huelo Bajito se quedaba con el encuentro con la monta de Dani Primero Huelo Bajito, segundo La Coapé Tercera carrera de la tarde a distancia, 300 metros Vamos a la cuarta carrera de la tarde a distancia, 250 metros para este gran clásico desafío Donde fueron de la partida el falso en Gatera 2 y el Ricky en Gatera 1 Señoras y señores, esta contienda de estos grandes rivales Resultó con la victoria del falso Y así señores y señores, el falso se consagraba campeón con la monta de Dani Primero falso, segundo Ricky Tercera carrera de la tarde a distancia, 300 metros fuera de la partida Anaí en Gatera 5 y Monito en Gatera 2 Y así queridos amigos, comenzaba este tremendo desafío Donde Anaí se imponía con la monta de Bajito Mendoza En segundo lugar, Monito Y de esta manera Anaí se llevaba una indiscutible victoria ante Monito Tercera carrera de la tarde a distancia, 200 metros Para esta última gran contienda, fuera de la partida Soberano en Gatera 1 y Junior en Gatera 3 Señoras y señores, el último desafío de la tarde Se lo llevó Soberano con la monta de Adrián En segundo lugar, Junior Muchísimas gracias por su atención Y será hasta el próximo resumen deportivo No sin antes decirle, suscríbanse, denle al like Y cliquen la campanita para avisarle de futuros videos Adiós.